¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Anima. Muchas gracias a JoyMax porque me ha dado el consejo de que suba el Aura... Uy, no recuerdo cómo se llama. Solo que no me permite subirlo todavía. El Aura Venom no me permite subirlo todavía. Ha subido a nivel 14, pero no está activo. Jugué dos pisos más de Bassiment y no se grabó. Así que bueno, ahora espero que sí se esté grabando. En teoría estoy viendo que sí se está grabando. He visto que esto de aquí se puede activar para subir niveles de armas, pero no sé cuándo... No, tampoco lo dice. ¿Cuándo se activa? No dice cuándo se activa esto. He descubierto que tengo como un bug que entro aquí y aparecen cosas que yo no he metido. Hay cosas doradas. Esta la he vendido tantas veces ya. Tengo algo de dinero, poco. Mira, esto lo vendo. Y me da el dinero, ¿no? Ah no, no me lo da. ¿Por qué no me lo da? Vale, lo echo aquí otra vez. ¿Por qué? Porque le digo vender y no lo vende. Mira. Sell all y no me pone el dinero. Ahora sí. Qué raro. Ahora sí lo vendió. Vale, si quiero vender esto, déjame hacer la prueba. Es que... Y las cosas doradas que tengo es para subir las mías. Si le doy, es sell. ¿Ves? Ah, él está como haciendo un deposit en vez de sell. Lo deposita en mí. Qué raro. Mira, 36. Debería subírmelo, ¿no? Uy. Este de 36. Y yo tengo 07. Vale, ahora sí lo vendió. Qué raro. A veces como que no funciona. Sí, lo vendió. Vale. Pues... Vamos a bajar. Vamos a hacer piso 3 y 4 otra vez. A ver si llego a 15 o 16. Como dije, lo de este no me permite subirlo. Este ya me dice que cuesta más nada y tal. Pero este se me deja activarlo. Por cierto, hizo 3 y 4. Y llegué a ver a Arabet. Que es la primera jefa. O primer boss. Y nada. Me destrozó. Me volvió papilla. Está en la prisión. Me volvió porquería. No sé cómo pasar de eso. Pero no se grabó. Así que vamos a hacer 3 y 4. Y vamos a ver a Arabet. Seguramente me matará. Y ahí paramos el vídeo. Va a ser así de sencillo. Pero me meto en 3 y 4 para subir de nivel. Hacer dinero. Buscar armaduras, armas. Y bueno, eso. A ver si consigo también algunos anillos o amuletos dorados. Que me ayudan a ser más fuerte para Arabet. Arabet tiene algo que era... Que es inmune en algunos momentos. Uy, llegó al punto maldito. Da mucho oro aquí, eh. ¿Ves? Mira, un punto maldito. No lo estoy moviendo yo. Se mueve solo. Y viene un perro. Ya, para. Es raro, eh. Hace como un shake ahí, raro. Pues cada vez que tú entras en un nivel, cambia el diseño de la mazmorra. Así que es totalmente diferente. Adiós. Necesito un arma más fuerte. Eso sí es cierto. Uy. Me habían salido cuando jugué antes. Pocos indigos de estos azules. Ya somos 15. Vamos a ver si ahora sí me lo permite hacer. Tampoco, ¿ves? Dice poison job weapon. Este no me permite. Este sí me permite. Que no lo tengo. Una trampa explosiva. Es un activo. Y este es un activo también. También me permite subirlo. Debe ser pasivo este. Y este es pasivo, ¿ves? Incrementa la velocidad de ataque. No sé si subir este para ver si este luego se activa porque no me lo permite. A ver si con 10 ya me lo permite. 1, 2, 3, 4. Y este todavía nada, ¿ves? O sea, vamos a ver si... Ok, y aquí... Vamos a subir un poquito esto. La destreza también para ver si me compro un arma mejor. A ver quién está aquí de índigo. Perros. Perros. No me gustan los perros. ¡Uy! Ya dije que no me gustaban. Que no me gustan los perros. No me gustan los perros. Congela. Bueno, lo bueno es que estoy pegando fuerte, ¿ah? Estoy pegando fuerte. Eso es importante. Espera, aquí vi la escalera de subir. De ahí vengo Ok Aquí hay unos cuantos Pero no son índigos A ver si me ven cosas doradas Por ahora no, ¿no? Vale, por ahora poquito Ok, por ahora Un sombrerito Que todo eso se vende Todo eso se vende Vamos, necesito pegar más fuerte Para Arabel Se llama así, creo, ¿eh? O Arabel No recuerdo cómo se llama Pues el juego se las trae, ¿eh? Esas son cosas buenas Cosas que me engancharon Voy a abrir esto Amuleto desconocido Y el mío que tengo Y el mío que tengo es así Puedo usar dos amuletos No ¿Qué es esto? Este de aquí no sé para qué es Este de aquí no sé para qué es Y la ayuda Vale, pues este Me da más magia Daño mágico Me sube el endurecimiento Vamos a decirlo así Me quita la vida Me quita la posibilidad de vida No, no, no No, no La posibilidad de vida Me habéis entendido Vamos a ver Aquí hay una cruz Por aquí no puedo llegar La cruz está aquí arriba Ay, el Arabel ese De verdad O Arabel No sé cómo se llama Difícil, ¿eh? Dame algo Dame algo para allá Uy, ¿qué es esto? Toma, mira Me pega patada No había visto estos No había visto estos Uf ¿Qué es eso? ¿Qué ataque fue ese? Tan feo Vale Cosas azulitas Que bueno Vendiéndolas Vamos a llegar a Que se le llegue a 10.000 Porque hay un tipo Que te da apuestas Te lanzas unos datos O algo así Por decirlo de esa manera No son dados Pero le das allí Y te puede salir un premio Pues lo primero que le di Me salió un casco dorado Este que estoy usando Y ya a partir de ahí Todo salía Normal Ni azul ni nada A ver estos cascos A ver si son mejores Que el que yo tengo Es que me quita Es que me quita cosas Bueno, vamos a subir Vamos a subir aquí A ver que conseguimos A ver si conseguimos Ya las primeras cositas doradas Recordamos que estamos En el piso 3 Ya yo hice 3 y 4 Antes Otro A ver que me da este Bien Ok Ok Vamos a cargar maná Ya lo tenemos Bien 60 de vida 60 de vida 60 de vida Vamos a ir a este lado A ver Primero a este lado Vamos a revisar todo O bajamos al 4 Directamente No tengo idea Mira Otro índigo Ve cuántos van a hacer Uff No lo maté Estaba puntito Bien Me dan cositas Otro índigo Cuántos son Cuántos son Son que es que no tiene La protección de maná Uy Me quedé sin maná Hablando de maná Trata de cargarlo Bien Uy Otra armadura Bueno Ya tengo una dorada Más otra que me había conseguido antes Esta que me da Nada Quita Esa quita En vez de dar Y esta Va Me interesa mucho la vida Ahí Simbología diabólica Bueno Un casco de caca Dale Ya lo digo Yo creo que si consigo para bajar Bajo de una vez Sin revisar todo este piso Ya después me encargaré Y ver si consigo para el piso Este casco desconocido El escudo desconocido Empiezan a dar cosas chulas Vale Ropitas de caca Nada dorado Por aquí no está la puerta Así que seguimos Este lado La que me va a obligar A hacer todo el piso Congelado No se hable curiosidad No se hable curiosidad Yo me dio Y no pude leer Muy rápido todo Se hable curiosidad Epico 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 Y este que me da O sea Este que está aquí Me quitaría todo esto Y este Y daño Tiene un socket Nada más Para Diamante No tengo ni un solo War Lo que pasa es que Son lentas Estos arcos Para una gema Perdón Vale Vamos a intentar Uy que buena Esa arma Primera vez que tengo Un arma así Epico Imagínate tú Que bueno Se valió la pena Entrar al piso 3 Que antes no me dio nada Yo creo que no me dio Ni nada dorado Solo el 4 Una cosita ahí Y había un solo índigo Es que A veces Como es al azar Aquí está cerrado Bueno Vamos al otro lado A ver Que bueno Los sonidos Bueno espero que os esté gustando Dale like si te gusta Coméntalo Compártelo Como hace joymax Como lo comenta Y por supuesto Me equivoco Decidme donde me equivoco Que debería hacer A ver si te pega mejor Bueno Tampoco es que pegue mejor Otro azul Pero ya tengo Este que es Yo creo que si a este Le pongo una Si a este yo Le pongo una gema 40 de velocidad de ataque 35 Y el que yo tenía 35 O sea que yo pego Ahora más rápido Teoría ¿Cuánto se puede vender? Por saber Acabo de ver que este Se vende en 21 Y este 84 O sea que este Muy superior Guárdalo Cuidado 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 A ver Congelamos 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 Chao pescado Uy Recordamos que estamos Todavía en el 3 Vale Amuleto Amuleto Funcionar Utilizaré para funcionar Utilizaré para funcionar Vale Salimos de aquí Vamos aquí arriba Vamos aquí arriba Vamos aquí arriba Si escucháis el teclado Lo siento mucho Intento que no se escuche Pero bueno Si no tengo cerca Del micrófono O el micrófono Cerca del teclado Como lo quierais ver Nada más en este piso Salieron 3 de índigo ¿No? 3 o 4 3 Y me dieron el arco Ahí ¿Qué más se puede pedir? Pido ahora Asqueroso Asqueroso Vamos aquí arriba Ya estamos por terminar Este piso No debe quedar Mucho más Pero la Arabele La arabeleza Pfff Difícil Difícil Muchas partes Muchos movimientos Era inmune Casco Dorado Que Este Me da A ver Aparte que este es Necesito 5 Y este necesito 1 O sea que este es muy superior Vale 632 de vida No te digo más Vamos a bajar He subido mucho Tenía 500 400 Creo cuando empecé a jugar Hoy Que estaba intentando grabar Y no grabó Bueno Intentando grabar No Yo pensé que estaba grabando Y yo estaba hablando 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 Bueno Bajamos al 4 Y ya en el quinto Vamos a conseguir Arabeleza Y ya en Arabeleza Creo que lo voy a dejar Porque Voy a hacer un par de intentos Pero seguramente Me voy a destruir Porque ya lo hizo No sé cómo se hará Para pasar Bueno Estamos en el 4 A ver qué Nos Da de bueno Vale Vamos a subir aquí A ver qué nos da de bueno Otra Positas Así Épica Sería genial De dinero Cómo vamos Por saber Mientras me pega 7800 8800 Vamos a decir No me permite hacer Lo que me dijo J-Max ¿Qué es este? No Todavía Ah Será que necesito Poner este Quizás sí Porque mira Está como vinculado ¿Ves? Quizás ahora sí ¿Y esa trampa? ¿La puedo poner aquí? Sí Vale Entonces Esta trampa Espera Esa trampa La voy a poner El teclado A ver Espero no dañarlo mucho El teclado En La R Vale Lo he puesto en la R Y aquí Vamos a subir Estas cositas Así Intelecto Para que no se quede Estar atrás Vale Vamos Vamos a probar esto Para probar No es que haga mucho daño No es que haga mucho daño Pero bueno Hace algo Da más risa que daño A ver otra vez Venidos A ver si alguno lo pisa Mira lo congeló Bueno Importante Eso sí que me gustó Porque te permite escapar un poco Este piso Si lo quiero hacer completo Antes de entrar a ver Porque Hola a ver Que no recuerdo como se llama Uy Me gasté todo el mala Sin querer Porque quiero ver Si me dan algo más De objetos Valiosos Ya ves que están dando Algo de oro Ok ¿Por dónde vamos? Por aquí Ok Uy ¿Ves? Un 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 casco dorado Que lo podemos vender Porque este es pequeñito Para mi cabeza Para mi experiencia Morningstar Estrella de la mañana ¿Y dónde va? Congelado A ver Una cruz aquí Vamos a subir de una vez Es igual al del 3 En la cruz esta Ok Me gustaría saber Que si saliera por allí Cuánto daño estás haciendo Sería ideal Esto creo que es el mapa Y está Es un fallo Esto que está aquí Me salía el mapa aquí Lo puedes mover Pero no lo puedes quitar No lo puedes poner Transparente Así que es un lío Bueno Vamos a ver ¿Cómo me ha gustado? ¡Ey! 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 ¡Ha valido la pena! ¡Mira! ¡Mira! ¡Epico! ¡Epico! ¡Uy! Ya soy un bicharraco ¿Ah? ¿Dónde está la belleza Que le voy a dar Lo suyo Y lo de su prima ¡Jeje! ¡Qué bueno! Está ahora por salirme Ya los índigos ¿No? De este piso Bien Algo de oro Venga A ver ¿Qué pasa? ¿Ninguno? ¡Uh! Esto se vende caro ¿Ah? Esto se vende caro Es el escudo Pero no lo puedo utilizar Pero se puede vender En 1.29 A ver Tengo cositas Interesantes Mirador Experiencia Vida Está bien Está muy bien Toma Vale Vamos bien Vamos muy bien Me voy a subir A nivel 16 Para mí Aquí estarán las escaleras Sí, mira Se pareció un mapa Que vi Cuando jugué antes Porque De 3 a 4 Era así Por casualidad Después de ese cruce Había ahí un caballero muerto Y luego la escalera Vamos a bajar Señores Vamos a bajar Y está abajo Ahora a ver Ya lo sabéis Voy a morir Lo más seguro Pero Vamos a intentarlo Un par de veces Antes de bajar Pues quiero darte ¿Veis? Se puso el mapa Que no lo quiero Quiero que se quite Ah, es aquí Vale, vale Entonces no sé Lo que es el otro botón Bueno Quiero darnos las gracias Dale like Coméntalo Compártelo Nos vamos a ver Un próximo vídeo Y cualquier consejo Que me quieras dar Me lo das Sin Parimos de Insultos Ni nada Vamos a ver Qué tal me va Venga Vamos a poner Unas trampillas A ver si eso me ayuda Uy No, eso me queda pegado A esto ¿Qué pasa? No me va para arriba ¿Qué pasa? Vale, ahora sí No tengo maná Ah, y sacó una hermana Uh, ahora que le puedo dar Cuidado Vale, vale Estoy bajándola Que no me saque No me saque la hermana Todavía Ya sacó la hermana Hacen daño Hacen mucho daño Mucho daño Mucho daño Me va a matar Desgraciada Uh Iba bien Primer intento Estuvo bien Vamos al segundo Ay Pero estoy aguantando Lo que no sé Si las armas Si la armadura Está dañada En teoría está bien En teoría Y estoy bien Equipado No se parece que no Estamos a nivel 16 Creo que estoy bien equipado Venga ¿Dónde estás? Bajarita ¿Dónde dispara? Bajarísimo daño Es que Se pone como Lackeado Y se me acabó El mana ¿Dónde le tienes que dar? No, 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 no Ahí debería de correr Y no puedo correr No sé quién es ¿Quién? No, en teoría No sé quién es ¿Quién? De verdad A ver Miras de tope No Déjame salir Déjame salir Desgraciada Déjame salir Déjame salir Uh Uh Estoy aguantando Uh No No quiero morir No quiero morir No quiero morir No te arrincones Uh No, no, no La vida Por lo menos Se le mató A la hermana Vive, vive, vive Vive, vive Vive, vive No Me va a matar Me va a matar Recárgate la vida Vamos Sin posiones Y nada Difícil Y yo Bueno Hay un flechazo Un flechazo Es que hay momentos Que son inmunes No No me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover Me imagino que la tablet Será más fácil Porque aquí no me puedo mover Último intento Señores Como dije Dale like Coméntalo Compártelo Y comentalo Sobre todo Que estás haciendo Así no se hace Quizás este no es tan útil Aquí Sin el de correr No se le daño Ahora Ahora es que pueden Se le daño Todo el mana Me lo gasté Y le bajé algo De vida No 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 Me he lagueado Aquí en el Próximo vídeo Hasta la próxima Chao gente Besitos Cuídate Chao Subtitulado